Hola amigos, bienvenidos una vez más a otro de nuestros super videos, espero se encuentren muy muy bien, yo estoy acá muy feliz por poder darles otro videito, es muy parecido al de la Violeta de los Alpes, si no lo has visto te lo voy a dejar aquí, fue la manera como yo logré rescatar a mi Violeta, pues si no vieron mi último reel, estaba organizando mi balcón donde tengo mis propias planticas en mi casa, y me di cuenta que tenía una rosario, así, está muy triste, está demasiado triste y para mí esta plantica tiene una connotación muy hermosa, además que me la regaló mi hermana, la pintamos juntas, le pusimos así como el corazoncito y la verdad no quiero que se me muera, y en este video la vamos a salvar, obviamente no va a ser de un minuto a otro que se va a poner super hermosa y espléndida, obviamente no, esto es un proceso, pero les voy a mostrar el paso a paso, este va a ser el video número uno, y después les voy a mostrar el video número dos, ya la plantica recuperada, me imagino que puede ser en unos 15 a 20 días que voy a publicar el próximo video, pero en este les voy a decir qué pueden hacer cuando su planta está así, más que todo las suculentas, así que pues empecemos. ¡Listo mis amores! Entonces, esto lo vamos a hacer de una manera muy fácil, no es tanta bla 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 ni nada, vamos a ir al grano. Entonces, ¿cuáles son los pasos para poder salvar a tu suculenta que está llena de cochinilla, está deshidratada? No sé si la alcancen a ver muy bien, está deshidratada, listo entonces, listo chicos, entonces miren, todos esos punticos blancos que ven, es cochinilla, es la peor plaga que nos puede pasar en nuestras suculentas, y si pueden ver, miren, está llena, 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 y las bolitas están deshidratadas. Una suculenta te va a decir cuándo tienes sed, cuándo la veas de esta manera, las bolitas están secas. Esos punticos blancos, cochinilla que hay que exterminar, y las bolitas que están así aplastadas, ¿qué me está diciendo la suculenta? Por favor, dame mucha agua, tengo muchísima sed. Entonces, ¿qué voy a hacer? Durante tres días seguidos le voy a dar agüita a mi rosario. Tres días seguidos, que es como la terapia de agua. Entonces, ese es como el paso a seguir. Y ahora, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, ¿qué ingredientes voy a utilizar mejor? Entonces, aceite de neem, jabón potásico, yo sé que lo hemos utilizado en el canal, pues siempre cuando tenemos un tipo de plaga, pero la verdad me ha funcionado, es muy bueno, también podríamos utilizar un poco de ají, pero hoy voy a iniciar con estos dos. Si dentro de una semana mi planta sigue así, voy a cambiarle a la ají. Realmente, entre más productos ecológicos utilicemos en nuestra planta, muchísimo mejor, porque no vamos a utilizar algo químico agresivo, sino que va a ser algo progresivo, paso a pasito. Segundo, ¿qué tenemos que hacer también? Cambiarle el sustrato. Al cambiarle el sustrato, esa cochinilla está hasta el fondo de la raíz. Si se dieron cuenta, también está en la maceta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una limpieza total, total para mi planta. Y de esta manera se los aseguro que en 20 días o en un mes, esta planta va a estar divina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a limpiar el sustrato. La maceta, todo lo vamos a lavar muy bien y vamos a botar esa tierra que está llena de cochinilla. Segundo, vamos a trasplantarla con una nueva tierra que es perlita, tierra negra y un poquito de sustrato de coco para que mantenga la humedad, porque a esta rosario le fascina la humedad. Y tercero, vamos a fumigar con nuestros productos ecológicos, jabón potásico y aceite de niña. Así que, manos a la obra. Bueno, amigos, acá les estoy mostrando el paso número uno. ¿Qué es lo que debemos hacer? Entonces, vamos a retirar la tierra vieja que está infestada de cochinilla. Lo vamos a hacer de una manera muy cautelosa, con muchísimo cuidado, que no vayamos a afectar la raíz, porque nuestra suculenta está enferma, está muy triste. Entonces, recordemos que la vamos a salvar, todo con mucho cuidado. Luego de esto, vamos a limpiar la maceta, porque si se dieron cuenta, la maceta también tiene cochinilla. Lo vamos a hacer con bastante agua y jabón. Luego de esto, vamos a poner el sustrato adecuado. ¿Qué tenemos aquí? Perlita, tierra negra, sustrato de coco. Esto lo vamos a hacer porque es el sustrato ideal para nuestras suculentas, para que drene muy bien el agua y no se nos encharque la raíz. Luego vamos a plantar nuestra suculenta de la misma manera, con muchísimo cuidado, que la raíz no se vea afectada. Y ya, después de este paso, vamos a fumigar jabón potásico y aceite de niña. Vamos a utilizar por un litro, 5 centímetros cúbicos de jabón potásico y 5 centímetros cúbicos de aceite de niña. Recordemos mantener siempre esta porción, porque es muy probable que la quememos. Entonces, es mejor poquito, pero seguido a hacerlo bastante y solamente una vez. No sé si me hice entender. Entonces, es mejor que tengamos estas medidas. Y ya, después de hacer este paso, que esté bien, bien bañada mi suculenta con este jabón y con este aceite, vamos a ubicar nuestra suculenta en un lugar donde no le dé el sol, porque después de hacer esto, es muy probable que el sol queme nuestra suculenta por el jabón. Entonces, lo que les recomiendo, que lo dejen en una zona oscura. Y ya vamos a hacer durante 3 días la terapia de agua. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a regar nuestra suculenta hoy, mañana y pasado mañana. Y ya vas a ver que nuestra suculenta se va a poner bien gordita. Y bueno amigos, este es el final de este video. Espero les haya gustado. Para mí es muy útil hacer estos pasos y es muy simple. Déjame saber en los comentarios si te funcionó. Y recuerda que dentro de 20 días o un mes voy a subir la parte número 2 mostrándoles el progreso de mi rosario. Les mando un abrazo muy grande. No olvides suscribirte, darle like o compartir este video porque nos ayudarías demasiado. Chao. Chau. 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 Chau.